¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Pachuca y las Chivas por la jornada 15 del clausura 2024 hoy sábado 13 de abril? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Chivas viene de lograr una gran victoria frente al Puebla y a falta de dos fechas, los de Guadalajara saben que no tienen margen de error y que necesitan sí o sí sumar de a tres. Por su parte el Pachuca quiere asegurar su pase directo a los cuartos de final, es por eso que los Tuzos que están quintos necesitan llevarse una victoria. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 5 pm, para Estados Unidos a las 4 pm tiempo del Pacífico y a las 7 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports, Claro Sports en YouTube y en streaming por VIX Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 15 del Clausura 2024 nos trae un partidazo entre el Pachuca y las Chivas de Guadalajara. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.